Hola, voy a explicar cómo podemos recopilar tareas y actividades para los alumnos que van a ser expulsados del centro. Como tutores, primero entramos en acceso al profesorado y abrimos nuestro Drive. Vamos a crear un documento nuevo que compartiremos con todo el equipo educativo para que cada profesor o profesora indique las actividades que va a tener que realizar el alumno cuando ha sido expulsado. Este documento lo guardaremos dentro de la carpeta de tutoría que tenemos aquí. Para empezar, picamos en crear documento. Y ahora, como está en blanco, vamos a utilizar una plantilla. Picamos en archivo, nuevo, desde plantilla. Archivo, nuevo, desde plantilla. Todos nosotros vamos a tener una plantilla que indicará tutoría recogida de tareas para la expulsión de un alumno. Picamos en el botón que indica utilizar esta plantilla. En este documento, el tutor tiene que indicar el curso, por ejemplo, segundo C. Tutor. Duración de la expulsión. Y el nombre del alumno. También podemos indicar la fecha. Bien. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre, porque ahora mismo el archivo se llama copia de tutoría recogida de tarea. Y ahora vamos a llamarlo con el nombre del alumno. Picamos en archivo, cambiar nombre. Y ahora ponemos, por ejemplo, Antonio García. Expulsión. Cerero. Aceptamos. Como veis, ya se ha cambiado el nombre. Ahora, este archivo vamos a guardarlo dentro de nuestra carpeta. Picamos en archivo, mover a la carpeta. Y como ya hemos creado una carpeta donde guardamos todos los documentos de la tutoría, picamos en tutoría, segundo C. Mover. Ya hemos creado un documento utilizando nuestra plantilla. Y lo hemos guardado dentro de la carpeta tutoría, segundo C, curso 2014-15. Picamos en ella. Y si os fijáis, tenemos ya el archivo hecho. Solo nos falta que este archivo, que es privado nuestro, podamos enviarlo a todo el equipo educativo y que éste escriba las tareas que tendrá este alumno. Para ello, seleccionamos el archivo. Indicamos que vamos a compartirlo. Fijaos que ahora mismo es privado. Vamos a cambiarlo. E indicamos que es un documento del IDZoco. Y que todos los usuarios pueden no verlo, sino que pueden también editarlo, que es modificar el archivo y escribir las tareas del alumno. Picamos en guardar. Y ahora tenemos que indicar a quién vamos a enviar este documento. Como ya hemos creado la lista de correo con el equipo educativo, tenemos que escribir la lista de correo. En este caso la llamamos segundo... Aquí está, segundo C. Y ahora picamos en enviar. Al picar en enviar, va a llegarle a cada uno de los miembros del equipo educativo este documento. Todos escribirán en él y nosotros tendremos en nuestro drive el documento final con todas las tareas que tenemos que entregarle a nuestro alumno antes de expulsarlo. Muchas gracias.